Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy exploraremos una pregunta fascinante ¿Cómo será el mundo dentro de 50 años? Desde avances tecnológicos hasta cambios climáticos Desde transformaciones sociales hasta innovaciones en la salud Te invito a un viaje al futuro, prepárate para descubrir un mundo lleno de posibilidades y desafíos Empecemos La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas Y no parece que vaya a detenerse Dentro de 50 años, podemos esperar ver innovaciones sorprendentes Que transformarán nuestra vida diaria de maneras inimaginables hoy en día Imaginemos un día en una casa de futuro Las casas inteligentes no solo estarán interconectadas Sino que también serán capaces de anticipar nuestras necesidades Los electrodomésticos se comunicarán entre sí y con nosotros Ajustando automáticamente la temperatura Preparando comidas y gestionando el consumo de energía de manera eficiente La realidad aumentada y virtual se integrarán en nuestra vida cotidiana Permitiéndonos trabajar, aprender y socializar en entornos digitales inmersivos Podremos asistir a reuniones virtuales Explorar mundos digitales para la educación y el entretenimiento E incluso visitar lugares lejanos sin salir de casa Los vehículos autónomos dominarán las calles Reduciendo accidentes y mejorando la eficiencia del tráfico Imagina un futuro en el que los coches no solo se conducen solos Sino que también se comunican entre sí para evitar congestiones y optimizar las rutas El transporte público también se verá transformado Con trenes y autobuses autónomos que ofrecerán un servicio más rápido y eficiente La inteligencia artificial jugará un papel crucial en la toma de decisiones Desde la medicina, donde los diagnósticos serán más precisos gracias a los algoritmos de IA Hasta la justicia, donde se utilizarán sistemas de IA para garantizar juicios más justos y equitativos En el campo de la creatividad, la IA colaborará con los humanos para crear arte, música y literatura De formas que aún no podemos imaginar Sin embargo, no todo será positivo El cambio climático continuará siendo un desafío monumental A pesar de los esfuerzos globales por reducir las emisiones de carbono Los efectos del calentamiento global serán evidentes y persistentes Dentro de 50 años es probable que veamos un aumento significativo en los eventos climáticos extremos Inundaciones, olas de calor, huracanes y sequías serán más comunes y más severos Las ciudades costeras en particular estarán en riesgo debido al aumento del nivel del mar Muchas de estas ciudades tendrán que invertir en infraestructuras adaptativas O en algunos casos enfrentarse a la necesidad de reubicación A pesar de estos desafíos, también habrá avances significativos en la lucha contra el cambio climático La inversión en energías renovables continuará creciendo Veremos tecnologías solares y eólicas más eficientes y baratas Junto con avances en el almacenamiento de energía Que permitirán una integración más amplia de estas fuentes en nuestras redes eléctricas La innovación no se detendrá allí La captura y almacenamiento de carbono se convertirá en una práctica común Ayudando a reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera Los océanos, que han estado absorbiendo gran parte del carbono emitido por la actividad humana Se beneficiarán de estos esfuerzos, mejorando la salud de los ecosistemas marinos Además, la conservación y la restauración de ecosistemas naturales serán una prioridad global Veremos un aumento en los proyectos de reforestación y restauración de hábitats Que no solo capturarán carbono, sino que también promoverán la biodiversidad Y mejorarán la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático La sociedad también experimentará cambios significativos La globalización y la conectividad digital continuarán uniendo a las personas de todo el mundo Las barreras culturales y lingüísticas se reducirán gracias a la tecnología de traducción en tiempo real La educación será más accesible que nunca Las plataformas en línea permitirán a cualquier persona, sin importar su ubicación geográfica o su situación económica Acceder a recursos educativos de alta calidad La inteligencia artificial personalizará la educación Adaptando los contenidos y métodos de enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje individuales El trabajo remoto se convertirá en la norma para muchas industrias Permitiendo una mayor flexibilidad y equilibrio entre la vida personal y laboral Las oficinas físicas se transformarán en espacios de colaboración esporádica Mientras que la mayoría de las tareas se realizarán desde cualquier lugar del mundo Esta flexibilidad también permitirá a las empresas contratar talento global Diversificando aún más sus equipos La diversidad y la inclusión serán valores fundamentales en todos los aspectos de la vida Veremos una representación más equitativa de género, raza y otras identidades En posiciones de liderazgo y en todos los sectores de la sociedad Las políticas inclusivas y la educación sobre diversidad serán esenciales para construir una sociedad más justa y equitativa El entretenimiento también se transformará Las experiencias inmersivas de realidad virtual y aumentada nos permitirán participar activamente en historias y juegos Mientras que las plataformas de streaming ofrecerán contenidos personalizados basados en nuestros gustos y preferencias La creatividad florecerá en nuevas formas Con colaboraciones entre humanos y máquinas que expandirán los límites de lo posible En el campo de la salud los avances serán impresionantes La medicina personalizada basada en el ADN de cada individuo permitirá tratamientos más efectivos y precisos Los médicos podrán diseñar terapias específicas para cada paciente Teniendo en cuenta su perfil genético único Lo que aumentará la eficacia de los tratamientos y reducirá los efectos secundarios Las tecnologías de edición genética como CRISPR Podrían erradicar enfermedades hereditarias y mejorar la calidad de vida de millones de personas Estas tecnologías también se utilizarán para combatir enfermedades infecciosas y crónicas Ofreciendo nuevas esperanzas para condiciones que hoy en día son incurables La telemedicina y los dispositivos de monitoreo en tiempo real revolucionarán la atención médica Los pacientes podrán recibir diagnósticos y tratamientos a distancia Sin necesidad de desplazarse a hospitales o clínicas Los dispositivos portátiles monitorearán constantemente la salud de las personas Alertando a los médicos en caso de cualquier anormalidad y permitiendo intervenciones tempranas La salud mental también recibirá mayor atención La conciencia sobre la importancia del bienestar mental se incrementará Y se desarrollarán nuevas terapias y tecnologías para tratar condiciones como la depresión La ansiedad y el estrés postraumático La inteligencia artificial y la realidad virtual se integrarán en estas terapias Ofreciendo experiencias más efectivas y personalizadas La nutrición y el bienestar físico serán áreas claves de enfoque Veremos avances en la producción de alimentos sostenibles Como la agricultura vertical y los alimentos cultivados en laboratorio Que reducirán el impacto ambiental de nuestra dieta La tecnología nos permitirá seguir dietas personalizadas Basadas en nuestras necesidades nutricionales individuales Mejorando nuestra salud general En conclusión El futuro está lleno de desafíos Pero también de oportunidades A medida que avanzamos hacia los próximos 50 años La innovación y la colaboración serán clave para construir un mundo mejor para todos ¿Estás listo para el futuro? Cuéntame en los comentarios que esperas ver en las próximas décadas Y por último no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Gracias por acompañarme en este viaje hacia el futuro ¡Gracias!